bueno chicos como veis estamos aquí en la estación meteorológica flipa lo que hay de zombie vamos a intentar atropear un poquito aquí no a ver voy a poner el mapa para que si hacemos si hacemos la tóptica de antes no va a ser difícil estamos aquí en esta zona y no 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 corre no corre gente en abanico y uno por uno si yo voy por la derecha del todo vamos a barrer vamos a ir barriendo poquito a poco haciendo la línea yo me voy a la derecha del todo y duende no hay duende vale tú vete por ahí vamos a traerlo poquito a poco vale es perfecta la estrategia es perfecta tío y si la mocho si de tu cama adelante oye juan vale ese para ti ese va para ti vale aquí un montón aquí no nos acerquemos no no que se ponga o sea tú a los que están agachados tú activa a uno que se ponga a correr ya y ya te tiras para atrás hasta que venga ya que te da tener cuidado con los que están tirados en el suelo ya me han matado que ha pasado vale cuidado eh que me han matado eh no se que ha pasado no se lo que ha pasado tío he bajado de la de la campaña y no se si me ha bugueado o que pero me he matado vale ese va para ti ese va para ti feni que cojones venga venga va 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 vamos avanzando venga 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 vienen tres para mi vienen tres cuatro vamos repartirlo vamos repartirlo cuidado que ahora vienen para ti cuidado 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 para allí eh cuidado allí que vienen muchos espérate que el mató a este y viento ayuda cuidado cuidado viniste para acá corre para atrás corre para atrás corre para atrás venga me traigo yo unos cuantos ahora mismo en roquí ¿porque? nada nada falta ver lo que digo yo por si lo he contestado yo ahora donde hay alguien es clínico vale como lo lleva como lo lleva feni bien 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 el americano es nuestro perfecto tío ya hemos barrio un montón eh seguimos seguimos venga cada uno que tome su posición cada uno que tome su posición si 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 cada uno su posición es que como el nuestro ya se puede que se cae por aquí un momento paso de andar por ahí vete tú al que está de pie yo voy al que está atumbado vale cuidado me vienen dos para mi eh ah vale me viene para mi este dale este para mi vale se levanta el otro ahora ¿puedes? si 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 vale viene por mi viene por mi no no viene por mi le gusto yo le gusto yo joder que limpieza mas de puta madre que de puta tío te le metes el cuchillo por el ojo billetes billetes habéis dejado billetes fénix vale vale ahora voy cuidado fénix ve échate tú para la derecha a ver ya ni mas aquí cuidado que me voy a escapar a ver zombis aquí hay montonazo vamos vamos shark no está muerto mira ahí hay uno vivo shark sabes te he dicho dark vamos no por aquí no se puede entrar por aquí no se puede aquí no se puede fénix vale 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 venga vamos vamos ese ese que no flanquea a más de una línea de 5 el que no flanquea a más de un símbolo 5 voy a por ahí voy a por ahí no os mováis de recto eh puta tío como esquivas cabrón vamos tú y yo solo vamos tú y yo solo para allá y no montamos tanto lío eh a la derecha tú y yo a la derecha tú y yo a la derecha por aquí vamos vamos tú y yo a la derecha y coge posición que viene conmigo cuidado no de no dejan ninguno de atrás eh hay que hacer yo a la mitad derecha vale me vienen dos claro vale cuidado fénix este para la derecha me pillo uno me han dado oye veniros para aquí también que estoy aquí yo muy solo donde estas tu tommy aquí entre los containers vale quien esta en la derecha del top que cabrón que cabrón que cabrón que cabrón que cabrón que has cogido que cabrón oye pero no coja mira que cabrón tío se pone a dropear vamos a matar a los zombis tío ahora dropeando vamos por aquí el dany es así al dany le gusta le gusta dropear mientras que estáis matando a los zombis si si he pillado la m4 pero no tengo ninguna oh yeah no tengo ninguno detrás no 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 nosotros nos estamos alejando tu cabrón mira mira madre mía si aquí hay a dos dentro una super super six sauer esto es bueno tío a mi? no 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 si ostia que entras por detrás que entras por detrás vigilar vigilar como por detrás si 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 están entrando va uno directo a vosotros de mi la verdad las pistolas ya no me interesan mucho tío yo quiero vos la queréis me la llevo yo pero es buena la six sauer es buena es buena eh fennig dime es buena esa arma es buena es buena la six sauer es la pistola vale que dice boshy que la six sauer es la pistola pilla pilla la de arriba es la buena es buena mejor que la 1911 no 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 es buena es buena si es buena en cerca pero de lejos no dicen que la 1911 es la mejor dos zombies que buena tío a ver la six sauer era buena antes desde que pusieron las habilidades que se van tantas tantas las cosas la six sauer dispara a la izquierda y se va para la derecha si tío si si en serio eh en serio yo le flipé yo le flipé de lejos no hacen nada con esas armas lo que si que podemos hacer mira el truco de almendrugo vamos por aqui dale si cuidado que hay dos o tres aqui eh cuidado cuidado que hay dos o tres zombies si 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 como podes meterse aquí solo menos mal que los zombies tío no se reparten tío claro oye juan tienes algún personaje en la zona segura de campos venga yo uno y vosotros otro venga no 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 yo tengo ahora mismo la de roki tengo uno en el campo mirad que estai muy cerca seguro no lo tengo en campo eh ya 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 lo digo para las tres frangolistas y por los pies si si venga a ver quien tengo que curar a mi que ven hacia a mi mochila grande ojo te va uno te va uno vamos lo tengo en campo pero en la ciudad que me mata no vamos me has matado duende joder a igual que a mi entonces a igual que yo ostia venga ya tío con la mochila grandito espera que pilla tus cosas lo siento tío lo siento mucho ya has dicho tío que no juntarse tío separarse es que eres perseguida uno por la espalda cogelo todo coge primero una mochila grande y te la pones si ha muerto ha habido todo espera que me la cambio si no ha muerto ha muerto todo no 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 garra tío lo siento muchísimo garra lo siento tío lo siento por eso he dicho que despegarse tío despegarse es que además me ha quedado pilla el juego garra tío te devuelvo todo vale man si si ahora ya sabes lo que tienes que hacer no la vacuna man ahí no te hace ahí no te hace miro mariquita tanto increíble no te muevo ya ya todas puestas por mi cuidado que te van 3 3 3 mira tío me han dado pero no lo dejes solo pero como os apartais así tío joder tío pero no lo dejes solo tío pero si madre mía tío tiene cuidado tío tiene cuidado y no pegarse no te he dado Feni no me has dejado solo y me han dado Juan ojo que va a otro pero si yo te iba a pasar por lo mismo ojo que van dos van dos hostia lo que hay aquí lo suyo en la prueba de Nora los veo muy malos lo van a tener que hacer en grupo y van a morir aquí arriba tío donde está el globo meteorológico cuidado cuidado Feni la espalda donde está el globo meteorológico tío y aquí ahí nos voy a traer de uno a uno tío como me vengan todos seguidos vamos vamos todos venirse para acá tío que estoy aquí solo eh y uff agua pero escucha que tampoco es mucho para todos los zombies que hay eh si pero como vengan todos juntos te viene uno te viene uno como vengan todos seguidos corriendo si que le voy a traer chula tío vamos a abrir el abanico venga me abro para la izquierda yo ahora pero si no venga esto a la izquierda os lo lo que hay tío os lo lo que hay tío abriro más abriro más abriro más el globo meteorológico de la estación meteorológica donde está el globo ahí dentro hay una caja eh si encontréis la caja vais a tener suerte os dará algo al azar ¿sabes? vale este es mío venga viene dos venga vienen dos venga que tengo uno para mí va va comer uno, comer uno uno mas no viene para mí ¡madre mía tío! no me lo creo tío pero como no venís a ayudarme tío pero si estoy... estoy yendo para allá pero no se me diré ninguno madre mía pero que no sabes cómo coger a dos tío Mira, tío, mira Si te vienen dos Tú lo que tienes que hacer Es rodearlo por la derecha Hasta que te capte a ti, tío Es lo que he hecho, tío Me he pegado a ti Lo más posible, Feni Pues yo confiando De que tú vendrías Ahora me han jodido a mí Me he pegado Lo más posible, eh Y no venía para mí, tío El cabrón Toma ya Toma ya Que voy a estar muerto Espérate, Feni No te acerques Déjame a mí, déjame a mí, Feni Sepárate tú Juan ¿Qué? Dime que tienes un onclirvio Sepárate tú, Feni ¿Tenéis medicina? Juan, me han matado los zombies Porque se me ha quedado El server completamente pillado Un lag increíble Los zombies pillado Cuando han vuelto a moverse Ya me han metido ¿A cuál la cura, Feni? Ten una militaría Saca la mierda Joder, pero yo que estoy en roque, tío De ahí no me da tiempo a llegar Feni, déjame a mí Y yo voy A la mierda la militar y rack Por culpa de los mierda zombies Que se han quedado pillado bugueados Yo no creo que llegue Pero con bugueados Y yo, que me ha dado El servidor me ha dado Dar, dar, dar Pero tú estás más cerca Pues vamos aquí Me he llevado un poco de golpe en una Claro No te acerques Cuidado que vienen dos Venga, ve No se me vienen, tío Vamos, Feni Uh, uh, Feni Joder, no sé quién eras Pero No te atravesas de milagro Cuidado, eh No, no, no Si no estabas muy cerca, eh Pues yo te he visto delante Apunta la cabeza, Feni Pues sí Tenga Pilla, 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 pilla Te ha dejado, pilla, pilla Te ha dejado, pilla Te ha dejado, pilla Oye, cuidao, oye Dejad de lootear Y vamos a cargarnos A los zombies, tío Porque hay una jarta aquí Cuidado, cuidado Tomi, cuidado Emilio, ¿sabes dónde están? Mía, eh, mío A ver si adivina No te acerques, Feni Ah, ya sé dónde están En la estación No te acerques, no te acerques Es mío Ya está ahí dentro En la estación, ¿no? Para coger las cosas, cabrones No están ni locos Yo estoy subiendo arriba Ya está Subieron para aquí, estamos Yo estoy solo Hasta la bola Subí a la bola Vamos, y a mí me mataron A ver, cuidado Pues es que aquí nos hemos metido Yo les voy dando vuelta, tío Les voy dando vuelta Pues imagínate ya solo, Dani Ya, ya Pero eso es para arriba Y os esperamos aquí en el piso ¿Habéis encontrado la caja esa que decía Boshi? No, no No, nos estamos esperando Para verlas todos juntos Y que tú lo puedas grabar, tío Vale, vale, vale Espera que me viene un zombie Hombre, podemos esperarla ahí ¿A qué vino hay, no hay, no hay, chicos? No seas impaciente Eh, pero que creo que solo puedo cogerla a uno ¿Qué caja es? Ya, ya Pues la coja de Ark La coja de Ark, tío, que está grabando ¿Pero dónde está la caja? Con la mochila militar Venga, el arquito Voy para arriba ¿Dónde está? No, arriba ni nada, eh ¿Quién ha subido arriba? Yo no había nada, eh ¿Cómo que no está ahí la caja? Nada, yo no he visto nada Fracaso, fracaso Tiene que estar por algún lado 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 What the fuck ¿Pero dónde, dónde pensas que está la caja? No ¿En el globo? ¿En el globo? En el globo no hay ninguna caja ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está? A ver si la encuentras, yo qué sé Es encontrarla Eso es encontrarla A mí me dijeron que estaba al lado del hangar Yo no la he visto No, yo estuve en el hangar Yo estuve en la bola Ni en el hangar Ni en la bola había una caja Pues a mí me dijeron eso Me dijeron que estaba al lado del hangar ¿Vienen zombies? ¿Qué vienen? A ver, tú, tú, ahí ¿Los mató yo? ¿Los mató yo? No se acerquéis No, no se acerquéis No se acerquéis No estáis ni locos Vais a acabar todos muertos Sí, pero si vamos 5 Hacemos un abanico como hemos hecho Emilio Hemos hecho un abanico y hemos arrasado Claro, pero si ayer íbamos 2 Claro, pero si nosotros somos 5, tío Íbamos yo y el Deni Íbamos 2, pero ayer 2 no hicimos polvo, ¿sabes? Ya veis Ya veis Ya veis Escuchad, un día, si queréis Se viene uno conmigo y grabamos Que yo entro y está algo de ahí ileso ¿Solo, no? Solo Con el machete Mi machete y yo, ¿eh? El machete y yo Ven para acá, no te descontes No estás de loco Además que nadie lo sabe Aquí ni nada, ¿eh? Estás muy loco Pues venga, me da vuelta Vamos a ir enfrente, a donde está el hangar Por aquí no, venid para arriba Yo cuando vi todos esos zombies dije ¿Qué? 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 Lo que hay Con Deni Yo, ya Dar, 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 vamos Que no hay nada Ayer nos encontremos, mira, Emilio, ayer encontremos las 2 largues y la mediana Y cuando entró Ehh... 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 Encontró otra larga, ¿sabes? Bueno, el de la... El de la... El de la hangar había entrado en este hangar Sí... Tres largues en el móvil, ¿sabes? Ya, ya, ya... Una de todas de otra, ¿tú? Y yo porque me aburrí, tío Y dejé de... De hacer lo que estábamos haciendo Si no, también, ¿sabes? Yo lo hice otra vez ¿Lo hiciste otra vez? Pero era visible, hijo puto Cuidado que estais los dos juntos, eh He estado adentro y he bajado Y me he conectado He estado adentro encima de la caseta Y he bajado Si lo haces bien Dale, duende, dale, duende Dale, duende No pasa nada No pasa nada Si lo haces bien porque Aunque estais los dos juntos Aunque lo hagas bien, si lo haces bien, no... No, si le vas rodeando como yo hago... No, ahí no hay salida Si le vas... ¿Lo vas rodeando, Tommy? No, no, por aquí no Por encima de la caja, que salta Ah, sí, es verdad Cuidado que vienen Cuidado que vienen Cuidado que vienen Preparo, preparo Vienen un montón, vienen un montón Es que no corréis No corréis, joder Ponernos aquí un abanico Si, he escuchado ya Da igual, da igual Si vienen, son dos jamás No, no, que vienen por el otro lado también No, no, que vienen por el otro lado también Uno en cada hueco, uno en cada hueco Por eso, por eso Por eso Vale, este es mío Una vez que corréis ya la he vivido Tenéis que hacer lo que hicimos yo y el Denys Claro, tío, caminando y la tumba Es que nosotros vamos caminando Lo que estamos haciendo Lo único que nos han detectado de avestros Que no hemos visto nada más Vale Oye, ¿quién ha disparado? Seguro que no En el final estés haciendo igual Yo y el Denys somos flos ya aquí Que va, que va Cuidado de la espalda, la espalda, la espalda A ver si encontramos la cajita, tío Se me cae Uy Si vienen a salir al Denys, chaval Madre mía Se va, se va Voy por la derecha, eh Voy por la derecha Súbete a una zona alta Vale Doscientos zombies detrás de él, chaval Una mía Cuidado que me te lo han callao El cagador Me había quedado bugueao, tío Ten cuidado, ten cuidado, semi No puedes Eh, micro, micro Es el bingo Es el bingo, es el bingo Tranquilo ¿Ya? Hostia, mingo ¿Ya vas a mingo? Ponte un cacetín en la boca, mingo Es que este tiene en la boca Parece que lo dice en modo de que te lo metas en la boca y te cae ¡No! No, pero es que tu micro es mucho micro Estas artesinas de enfrente no las has visto aún, eh Te he hecho un cable, te he hecho un cable Denys, mira lo que me acabo de pillar Estoy... Juan, estoy por aquí en el que estaba ya, si quieres Cuidado, cuidado que entras por aquí ahora Vale, vale, vale ¿Dónde? ¿Rocky? Si, estoy llegando a Rocky, voy para la zona segura ahora, si quieres A ver quién viene pa' mí Cuidado, cuidado, Juan Juan, yo estoy llegando a... Juan Mandao, mandao, mandao Pero tú que estás en estado unido Mandao otra vez, tío Cajo en su puta madre, tío No, pues ahora estoy yo en el otro Espérate No, no, que mandao Juan, te has liado con los servidores que me lo han por aquí, anda bien Pa' aquí Te has liado el Juan con los servidores Que voy a liar aquello, que está... que el juego es una puta mierda aquello Que estaba comprando y se colgaba, y se colgaba, y se colgaba, y se colgaba Pero cabrón, no hubiera gastado más dinero, hubiéramos... nos hubiéramos apañado con esto No, pero yo de momento no más que he alquilado uno, yo no he quilo a los dos, hombre A ver, no está la puta caja, tío Esto está cerrado, tío No hay cajas en ningún lado Juan, Juan... Es que hay uno que no aparece, eh ¿Eh? Que hay veces que no aparece Y estoy disparando con el franco... Habla, habla ustedes No, venga, mingo, habla, que no te has tirado Ahí estamos, piro, yo y te quiero en un tiroteo, yo con el franco tirado, y un tío en frente nuestra Y empiezo a disparar y me quedo sin municiones franco tirado Y yo, que yo, que yo, que no tengo munición, me doy la vuelta y... Cuidado que yo me lo he tirado a mi espalda Han renacido otra vez, tío, los zombis, eh Sí Pues ahora con tranquilidad, vamos cargándolo y a tomar por culo No, 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 eso nos ponemos la entrada y empezamos a correr Y el mariquito el último Que lo hagan, no, 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 ni de coña No, que llegaron las cosas del garra, tío Mira Dark, Dark, tienes que hacer lo que yo hice ayer Te metes en medio de todos y que te llegan 200 zombis Empiezas a correr, los llevas para la puerta Pegas ahí dos metrellazos, los dejas bugueados ahí y ala Ya puedes entrar tranquilamente sin ningún zombi Claro, esa es la técnica que yo hago cuando vi solos Los hago correr detrás mía y ya dejo la entrada libre Puede ser lo que hice ayer Y yo que voy para zonas seguras y ahora me meto en el... Aquí no hay nada, tío, eh Ahí mismo estoy en hill range, yo A ver si encuentro... Aquí no hay nada Aquí no hay nada, vamos a salir de aquí ya Porque aquí no hay nada, tío Pues venga, vamos a poner la puerta Escúchame, la puerta y una carrera, tío, y no nos cogen No, no, no Que va, que va, que va, que va No hagáis eso, que a mí se me flipará el juego Venid por aquí, por los contenedores, a ver si podemos salir ¿Quién está ya afuera, tío? Sí, contenedores ¿Quién está ahí fuera? ¿Verdad? ¿Quién ahí fuera? Es el Fenix ¿Quién está en la montaña? ¿Cómo ha salido Fenix? Yo no estoy en la montaña ¿Quién es el que está en la montaña? Que hay alguien pegándose ahí Debe ser el Garra Claro, pues invítalo al grupo, porque no lo vemos ¿Y cómo no lo va a ver? Si está metido en el grupo, ¿no? No, porque el perfil este que tengo yo no lo tengo metido en el clan, tío Lo tiene que meter Juan ¿El Juan es él? ¿Lol? ¿Entonces cómo es animado? ¡Ay! Ha dicho, me lo tienes que meter Juan Mira, hostia ¿Eh? El perfil, cabrones Malpensado Malpensado Cuidado que vienen miles Escúchame, yo estaría por patas corriendo, ¿eh? Venga, vamos con cuidado, venga Pues va por patas en la montaña más alta allá arriba ¿Dónde están ellos? ¡Va, va, por patas, por patas! Por patas Ir con cuidado, ¿por dónde vais cabrones? Por patas a la derecha ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Garra, corre! ¡Garra! Me han mandado, cabrones, me han dado Pero corre ¡Hombre, claro, que estoy corriendo! ¡Corre! ¡Como un negro, cabrón! ¡Corre! ¡Vente, corre! ¡Corran! ¡Corre! ¡Y dale, Garra! ¡Está poniendo las gotas! ¡Toma! ¡Toma! ¡Corre! ¡Garra, corre! ¡Venga, killer! ¡Eres un killer! ¡Ahora, cuchillo! ¡Hijo puta! ¿Qué arte tiene? ¡Garra, sí! ¡Garra tiene un arte que lo flipas, hombre! ¡Venga! ¡Dale, dale! ¡Que te quedan dos nada más! ¡Garra! ¡Para que te doy las cosas! ¡Qué buena, Garra! ¡Garra! ¡Bueno, pues misión fallida, tío! ¡No hay vía caja! ¡Es que no ha disparado! ¡Yo! ¡Estoy probando la... ¡Bueno, chicos! ¡Pues nada! ¡Aquí cortamos la grabación! ¡Despedirse de la gente! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!